Estacionar en la Ciudad de Buenos Aires es muy caro. Hacerlo en el microcentro, por ejemplo, puede valer hasta 18 pesos la hora. ¿Tendremos los estacionamientos más costosos de Latinoamérica? Como nos gustan las competencias, decidimos hacer un relevamiento en México DF, Santiago de Chile y San Pablo, Brasil. Los resultados en el siguiente informe de Caya Quien Caiga. A metros del obelisco, pleno microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a averiguar cuánto cuestan los estacionamientos. ¿Cómo andan amigos? ¿Bien? ¿Sabe mal vos? Porque pagó el garage, sale muy caro. Lo entiendo perfectamente. Hola, loco. No, estas son las consecuencias del precio de los garages. Fíjese, hasta cerró con llave. Pero quiero hacer cuánto está nada más. 15 pesos la hora. ¿Y el día? Acá dice 70 pesos la estadía. Che, sale 70 la estadía. ¿Cuánto está la hora de 70? Ah, ¿viste? El día de 70. Más barato. ¿Estás mintiendo? ¿Cuánto está la hora? Lo quise cartel. ¿Cuánto ahora? 18 pesos. ¿Y el mes? 6,50. ¿Tengo la consulta acerca del precio del estacionamiento? ¿Cuánto cuesta la hora? 13,50. ¿Y el mes? Por 800. ¿800? ¿Qué le parece el precio? Mirá, acá en la capital creo que más barato no conseguís para nada. Y estacionar en ningún otro lado podés, así que... ¿Tiene mucha opción? No, no. ¿Pagarlo si es? Ninguna opción. ¿Pagar el estacionamiento? ¿Tiene un camión de caudales? Más o menos. Es una vergüenza. Andá a putearle la caja. Es una vergüenza esto. ¿Cuánto sale la hora? 15 mangos a la hora y la espera no sé cuánto. ¿Cuánto sale la hora? 15 pesos. ¿Y el mes? 990. ¿Está bien el precio o está caro? Está bien. Cuando vine por Avenida Madison, viste, y paré acá, me di cuenta que estaba en Nueva York y que obviamente cuesta 4 dólares la hora. ¿Qué corresponde? Obviamente. ¿Qué te parece? Un país de primer mundo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Un gusto. ¿Cómo le va? ¿Cuánto está la hora? ¿No puede? ¿No puede hacer declaraciones? A ver. Media hora. ¿Vos solamente decime sí o no? Sí, sí. Sí, buen día. Bueno. Vamos a respetar. Sí. ¿Vale? ¿Tenemos la imagen buena? Sí. ¿Tan grave lo que estoy haciendo? No, da para nada. No puedo ni ver los precios al final. La mayoría dice que no pueden hablar. Sienten la responsabilidad o el peso de que los estacionamientos están muy caros, entonces es difícil explicar los precios. El auto está 18 pesos la hora. Una moneda. La ciudad de Buenos Aires, a nivel comparativo en Latinoamérica, ¿qué lugar ocupa en relación a los precios de los garages? Bueno, es de las más caras del mundo. Está por debajo de alguna ciudad brasileña, pero está por encima de las demás, sobre todo por el aumento brutal que hubo en el parque automotor en los últimos años. México posee la concentración vehicular más alta del mundo. Todos los días por estas calles circulan 6 millones y medio de vehículos, por lo que encontrar un lugar para estacionar se hace realmente muy difícil. Somos de Buenos Aires, de Argentina, y allá los estacionamientos están muy caros, entonces yo quería averiguar, ¿acá cuánto cuesta la hora? 24 pesos. 24 pesos la hora. La pensión, ¿cuánto está? Auto, 1.325. ¿Cuánto cuesta si yo quiero dejar el auto todo el mes? ¿Cuánto me sale? La pensión mensual aquí está, mira. Auto, o sea, un auto sale en 1.790 pesos. Y la estadía, el día, ¿cuánto sale para un auto? Tarifa es de pensión por horas, ahí está la tarifa de pensión por horas. ¿Usted circula mucho acá por el centro? Sí, claro. ¿Y para estacionar en la calle, es complicado, hay mucho tráfico? Sí, hay mucho tráfico. ¿Y los estacionamientos están caros o baratos? Están muy caros, sí, muy caros. ¿Y eso que usted no vive en Buenos Aires, si no, ni le digo? Exactamente. Acabo de identificar a uno de mis hombres. Fíjense, la camisa dice estacionamiento, así que es una persona entrevistable. Vamos a buscarlo. Usted, por lo que veo, trabaja en un estacionamiento, ¿verdad? Sí. Yo soy adivino. Por día, ¿cuánto sale dejar el auto? Bueno, donde yo trabajo, sale por hora 22 la UAN. ¿El mes entonces cuánto sale? 1500. ¿El mexicano se queja del precio? ¿Dice que está muy caro? La mayoría sí. Ah, mío, bueno. Los congestionamientos de tránsito en Santiago de Chile son habituales, pero el parque automotor es un tercio del de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ¿cuánto cuesta estacionar en esa ciudad? ¿Cuáles son los precios para estacionar acá? 1500 a una hora. ¿Mensuales? 49 autos y 51 que venta. ¿Tú siempre estacionas acá? Comúnmente. ¿Cuánto te cuesta más o menos el estacionamiento? 2000. ¿2000 cuántos ratos tuviste? Una hora y media. Explícame un poco cómo son los precios, las tarifas, etc. Ya mirá. Autos pagan 1000 pesos en la primera hora y la gente mensual paga 65 euros. ¿Cuánto ratos estuviste acá? De las 10 hasta ahora. O sea, como dos horas. Más o menos. ¿Cuánto te salió? 2500. ¿Qué te parece eso? ¿Caro o barato? Debería ser más barato. Son dos horas nuevas. ¿Es buen negocio entonces tener un estacionamiento? Buen negocio. ¿Cuánto tiene que ver la especulación de quienes son los dueños de los garages, sobre todo en el microcentro, para fijar el precio de los lugares de estacionamiento? Porque, por ejemplo, si no hay lugar para estacionar en el microcentro, tenés que dejarlo así o así en un garage. Hay algo de aprovechamiento y, por supuesto, como siempre que aumenta la demanda, el momento del ajuste es traumático, es largo y es traumático. Y lo que dicen los empresarios del rubro es que pagan altos impuestos y algunos costos que tienen, como el agua, por ejemplo, que se paga por superficie, como ellos tienen mucha superficie, terminan pagando caro. Buenas, chicos. Hola, hermanos pelotudos. Quiero... Pedro. Hermanos, hermanos, Argentina, viva, sí. ¿Vos quieren que el CQC del Brasil dé una trabajadilla para ustedes ahí de Argentina, ¿cierto? Certo. Tudo bien. Ya está vindo para casa, vamos a tener que trabajar para mostrar para ustedes que estacionamiento en Brasil también es caro? Ha! Eso va a ser muy fácil. Hermanos, soy yo Rafa Cortés en Brasil para mostrar que los estacionamientos son muy caros. Ahora. Oye, ¿eh, véi? ¿Tudo bien? Está falando ahí para o pessoal do CQC de Argentina, si está barato o caro estacionamiento en Brasil. ¿Cuánto se paga aquí? Aquí, acho que es 14, ¿verdad? ¿Y un mensal? ¿Ce faz mensal? No faço, no faço. Porque es el óleo da cara? Caro para caralho. ¿Cuánto es el valor del estacionamiento, por gentileza? 14, ¿chef? Se paga por hora. Primera hora son 14, segunda a 8, tercera a 6. ¿Mensal no que hay mensal? No mensal son 450, ¿verdad? ¿Cuánto es la hora aquí? 1 hora 15. ¿Mensal cuánto es? 400 a 440, ¿verdad? Está diciendo que el estacionamiento más en cuenta es este aquí. ¿Es el más en cuenta de la región mismo, jefe? Aquí es todo así, muy caro. ¿Cuánto es el estacionamiento aquí? 10 reais. 10 reais a hora. ¿Y el valor total del mes? Da 540. 540. ¿Cuánto se imagina que debería ser el estacionamiento en Argentina? El mismo precio. El mismo precio. Pero primero, ¿sabes que en Argentina ellos tienen carro? ¿Anda todo de carroza? Conclusión. De los estacionamientos relevados en Latinoamérica por hora, los de Buenos Aires cuestan casi el doble que los del Distrito Federal y Santiago de Chile. Pero veamos el vaso medio lleno. Estacionar en esta ciudad cuesta la mitad que en San Pablo.